Oye, acá está la sede, ¿no? Sí. ¿Alguien que abre la puerta o no? Vamos a hacer las cajitas en la sede. Menos mal que estábamos cerca de la sede. Vamos a bajar las cosas acá por mientras porque nos quedan unas personas más que quieren aportar, pero ya con el peso no damos más. Hay arroz, fideos, salsas de tomate, sopa, aceite, harina. Atún. Té, atún, mira. Esto es lo que nos ponen hoy al 13, muchos jabones. ¿Qué es lo que más se necesita ahora con el coronavirus para lavarse las manos? Para las manos, eso es lo más importante. La sede ahora la tienen que ocupar. Sí. Para otra cosa, ya, vale. ¿Y cuándo armamos? Mañana vamos a hacer un armado de cajas. Ah, ya, perfecto. Desde sus inicios, el barrio Jaime y Zaguirre se ha caracterizado por su solidaridad y por los luchadores que son sus vecinos. Acá hay muchos emprendedores que no saben de derrotas. Y ahora vamos a conocer justamente a Georgina, que le dio una vuelta a esta cuarentena y decidió hacer de su oficio algo para ayudar. Empezó a hacer más cariñas para ella y para sus vecinos. ¿Por qué decidiste ser parte de las Damas de Hierro? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Es que la misma presidenta me incentivó y me dijo tú tenés que estar aquí porque... Sí, ayudá, te moví, soy movía y me dijo que participara. Yo dije, pero usted sabe que yo no tengo la personalidad que usted tiene. Pues me dijo, no, si de a poco se empieza a poner. Ay, yo puedo tener alta personalidad. No, no, no la tenía. Ah, no la tenía. No la tenía. No, yo era muy sumisa. Yo era muy de casa, no salía. Y cuando los niños estaban en el colegio, era del colegio a la casa y de la casa al colegio. Y ahí me llevaban. ¿Y ese era tu mundo? ¿Y ahora? Ahora no. Ahora que te detenga. Ahora no, sí. Pobre del que me diga no. Ah, guau. Sí, ahora yo decido. Yo digo. Muy bien. Es que tiene que ser así, po. Las damas de hierro significó el empoderamiento de Georgina. Compartir con las otras vecinas le permitió descubrir que había un mundo de posibilidades y que el rol de la mujer no se traduce en ser dueña de casa. ¿Y qué significa para ti ser una mujer de hierro? Es como subir el ego de la mujer. Es como ir creciendo de a poquito así. Ir siendo más, más, más y más. Queriendo más y más. Hoy, en plena crisis sanitaria, junto a su familia, tomó los restos de género que tenía guardados y comenzó a fabricar mascarillas, que vende a muy bajo precio. Un amigo del espacio Macul me dijo, ponte a hacer más cara. No, le dije, ¿cómo se te ocurre? Más encima le dije, yo no me gusta estar vendiendo las cosas caras. Y ahí un día me dijo, ya, ven para casa. ¿Y qué? Hace este diseño y hace este otro. Y la hija me hizo este primero diseño. Este es el primer diseño que hicimos y después hicimos este otro. Con filtro. Ah, ok. Ah, pero ya lo hiciste ahora más, ¿todo? Sí. Ya, a ver. ¿Ella está cortando lo que marcaron en la tela? Sí, ella. Ya, entonces primero se marca, corta y te lo pasa a ti. Oye, aquí, espérate, no veo bien. A la punta para acá. ¿Como con esa curvita? Exacto. Ya, perfecto. Mira, me quedó bien el ellito. Sí, pues, ¿ves? Ah, qué bueno, y ese ellito para la oreja. Sí, pues, ¿ves? Y yo, cuando ella ya me lo ha cortado, yo lo paso en el proceso que viene siendo esta. Hago el orillado de aquí. Ah, ¿y usted qué está haciendo con el...? Con el otro, con el filtro. Claro, ese es más difícil. Sí, pues. ¿Quieres coser una? ¿O le da miedo la pata? ¡Ah! ¿Quieren verme sufrir en la máquina? Ya, pero ¿cuál quieres? ¿De esa o de esa que...? No, la difícil, la difícil. ¿La difícil, ya? Sí, pues. Ya, aquí está. La difícil. No puede. Ya, ahora, baje ahí. Baje ahí y tire la remacha una de atrás. No, ya no lo hizo. Siganos más, siganos más. Ya. Se fue de un viaje. No, me quedó pésima. Aquí lo voy a intentar con la otra. A ver, veamos. Te quedan todas esas, así que dale. ¿Qué pasa? Igual y medio. No, pero el medio. Estás medio. Ojo. Pasa igual, pasa igual. ¿Pasa todo el aire? Sí, no. No pasa. Miren, miren. No, sigue cerrada. Quedo cosido. Lo que pasa es que me quedó media chueca la cosida, pero cosido. Oiga, ¿y cuál siento usted que es la identidad de los vecinos de acá del barrio? Somos unidos. La unión. Sí. Lo que los caracteriza. Sí, o sea, cada uno tenemos su genio, pero siempre estamos ahí cuando nos pasa agua cualquiera. Por eso la señora Graciela hizo esta unión ahora, porque la juventud no estaba haciendo nada. Qué loco, porque es una adulta mayor haciendo que la gente se una. Los más jóvenes, precisamente. Georgina donará mascarillas hechas por sus propias manos. Irán junto a la mercadería que recolectamos y que entregaremos casa por casa. ¿Cuáles son las mascarillas que va a poner en las cajas esta? De todas. Ah, de todas. De todas. Ah, ya, porque me dijeron que me tengo que llevar las mascarillas para la... Todas. Ah, no sé, pues. Eso me dijeron a mí. Porque tengo, pero no tengo tanta cantidad. Bueno, mira, aquí tengo tantos. Ah, tiene harta. Sí, pero es que estas están cosillas. Son esas amas. Mira. Estas están cosillas. Nos dijeron que eran mil. ¿Cuánto? Mil. Mentiras. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. 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 Nos llevamos las mascarillas que sumaremos a las cajas. Pero antes tenemos que conocer a otra dama de hierro para ir a buscar su aporte a la actividad.